Música Solo quiero poder besar y no pensar, no mirar atrás y atrás dejar el pasado Concentrarme en el presente, sentarme y que te sientes a mi lado Quiero poder amar simplemente, darte cariño y recibirlo Tener una preciosa historia de amor, nuestro propio cuento de hadas y juntos escribirlo Cumplir aniversarios, hacerte un regalo, ver una sonrisa a la vez que ilusión en tu cara antes de abrirlo Olvide lo que es sentirse querido y amado, ayúdame a redescubrirlo y mi corazón destrozaron Fue un impacto tan fuerte que a veces pienso que estará roto para siempre Tengo momentos que creo que la esperanza es cuando uno a sí mismo se miente Pero no la pierdo por si acaso, siempre me gustó ver medio lleno el vaso Quiero besar, acariciar, recorrer, observar, abrazar y mucho más Tu cuerpo sin descanso, como si fuera acabarse el mundo Hacer el amor, sentir como nos fundimos Notar como te fundes, que notes como me fundo Sentir los dos que somos uno Confiar en ti, que tú confíes, velar por tu seguridad y bienestar sin cesar Y pensar cada día que mejor que ese no hay ninguno Gritar tu nombre desde mi corazón al mundo Que todos sepan que te quiero sin complejo alguno Tu mirada el mensaje más sincero No existe color más bello que el que veo en tus pupilas Mirándote mientras acaricio tu pelo Solo tú has conseguido sembrar en mí esta sensación que en mí has infundido De duda, porque deseo besarte, pero saltan mis recuerdos de dolor Te conozco poco, no sé ni por qué es, pero solo tengo ganas de abrazarte Notar la textura de tu tez, tienes frío y yo quiero taparte En mi memoria no sé cómo, pero con tu sonrisa De mi corazón alguna parte arreglaste De los trozos que se rompieron, del excesivo y consecutivo dolor No del desgaste, siento ganas de mimarte Ver tus dos luceros y tu preciosa y dulce sonrisa Vuelves a despertar en mí un escalofrío que me eriza Como la fría brisa, es que no sé cómo lo hiciste Cómo escapar cuando tus labios me hipnotizan Que no sé si quiero y no puedo, o si no quiero y no puedo O si puedo y no quiero Se debate mi dilema interno, miedo intenso Me atemorizo cuando lo pienso Volver a sufrir, que aún más mi corazón llegues a destruir O puede que por otro lado, poco a poco vuelvas a unir Todas las piezas de este puzzle que es mi corazón Y ser más feliz de lo que jamás yo fui Que seas mi apoyo cada vez que la vida me pretenda volver a hundir La tristeza en sí misma me quiera volver a asumir Quisiera llevarte al cielo, poder ofrecerte las vistas más bellas Pasear de la mano junto a las estrellas No dudo que al pensar en ti me elevo Pero es que no sé si debo, aunque no lo creas Solo besarte me da miedo Por otro lado deseo con ansias que seas mi dueña y yo tu dueño Cada noche cuando más a gusto estoy abrazándote Tumbados me despierto Y descubro que no era más que un sueño Del que he despertado una pompa de jabón Que se me ha estallado No sé cómo lo has logrado Pero tan solo en unas horas mi cordura te has llevado Y con el recuerdo de tu voz, tu pelo, tus ojos, tu mirada Tu cara, toda tú, toda tú, mi pensamiento has inundado Tanta contradicción por mi cabeza circulando de forma veloz También mi corazón siente un poco de escozor Como cuando uno cura un corte con alcohol Joder, puto dolor, puto miedo, puta mierda de pasado Puta confusión, tan solo pido sentir de nuevo amor Sin ningún temor Acostarme pensándote, despertarme pensándote Comenzar el día llamándote Vivir pensándote y que no haya ningún tipo de vallas Tenerte a mi lado y que jamás te vayas Y poder decir dentro de años que nadie me amó Ni yo a nadie amé como nosotros nos hemos amado Quizás esté pidiendo demasiado Pero creo que no es tan complicado Poder ver por fin mi sueño realizado Realizado La amo Unidos recorramos Amores mortales Ahora ritmo Insisto Necesito amarnos No 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 Amarnos No Amarnos Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Necesito amarnos No 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 Amén.